La historia es un rayo de sol. Esta historia es sobre Rupa Kunle. Rupa Kunle, que de hecho era manifestación de Chen Resi, su comportamiento ordinario tenía un aspecto un poco alocado. Bueno, tenía un hermano que era Geshe, muy admirado y reconocido. Y claro, este Geshe era muy muy bueno, un gran erudito y con logros. Pero su hermano Rupa Kunle siempre le hacía la vida un poco difícil. Como Rupa Kunle hacía cosas poco habituales y a veces rozando la locura, pues entonces metía a su hermano el Geshe en muchos problemas. Y entonces un día el Geshe decidió, bueno, voy a ponerle un alto a Rupa Kunle. Voy a demostrar enfrente de una audiencia mis poderes. Para así Rupa Kunle a lo mejor le ayudé a pacificarse y a comportarse. Entonces, enfrente de una audiencia, el Geshe cuelga su hábito, esa tela color azafrán amarillo que llevan los monjes, pues la cuelga en un rayo de sol y al momento de colgarla en un rayito de sol, la tela se mantiene, pero en algún momento, como si fuera una cuerda que le pesa mucho la tela, se baja un poquito, queda un poquito bajita. Entonces el Geshe le dice a su hermano, venga Rupa Kunle, ahora haz lo mismo, a ver si puedes. Rupa Kunle hace lo mismo. Coloca lo que llevaba de abrigo sobre un rayo de sol, pero la diferencia es que su ropa se queda recta, como si la cuerda no le pesara nada, pero es un rayo de sol. Entonces el Geshe se quedó muy sorprendido, pensando, ¿cómo es posible? Yo pensé que yo tenía más logros. Le dice a Rupa Kunle, ¿cómo es posible? Yo pensé que tenía más logros que tú. Y Rupa Kunle le dice, tienes el mismo nivel de logros. Lo que sucede es que tú tienes a todo un séquito, a todo un personal a tu servicio. Y al tener a personas a tu servicio, corres el riesgo de generar orgullo y arrogancia. Y eso debilita tus logros. Esta historia que es Lanza no las cuenta para hablarnos de cómo la humildad es una característica que debemos de cultivar en nuestra vida. Que a veces, cuando tenemos a mucha gente a nuestro servicio o que están para trabajar por nosotros, pues muchas veces puede caber dentro de nosotros una pizca de orgullo y de arrogancia que no nos va a ayudar en nada. Por eso tener mucho cuidado. Y siempre, aunque tengamos a cientos de personas trabajando para nosotros, siempre estar atentos de mantener la humildad.